Música 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 El mundo es cagando, el mundo es cagando El mundo es cagando, el mundo es cagando traigo es cagando salir al mundo es cagando Noberiem se construyen la pandemia Anakenya kudiotomae Mundo eka nga dodo mwenga Anakenya eki rodo mwenga Mundo eka nga dodo mwenga Anakenya eki rodo 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 mwenga Mundo eka nga dodo mwenga Anakenya eki rodo 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 mwenga y y y y y y y y La curia toma el bordo de cagando o no muega O no a quien ya le quiero o no muega ¡Suscríbete al canal!